Dos de catorce audios con los que el Ministerio de Seguridad denunció ante el OIJ el supuesto llamado a un golpe de estado. Pero el 24, aparte de la manifestación, deberían de haber brazos caídos, como quien dice, o incapacidad, o lo que lo quieran llamar. El 24 nadie debería de trabajar, así de fácil. El 24 debería ser un golpe de estado prácticamente. Todo es posible, fallas, todo es posible, pero ahí estaríamos nosotros, por eso, recuerda que un golpe de estado es posible. En seguridad pública señalan que el llamado a esa manifestación es a no prestar el servicio policial. Sin embargo, en ANEP dicen lo contrario, pues aseguran que es pacífica y con el personal que no va a estar en horas laborales. Una manifestación pacífica por derechos humanos, por el derecho a la salud, por el derecho a la familia, porque el policía tenga la posibilidad de hacer ejercicio, de estudiar, de socializar, de compartir con su familia, de tener un adecuado tiempo de descanso. El director jurídico de seguridad pública dijo este martes que los policías no pueden manifestarse por la labor que ellos desempeñan. Son funcionarios diferentes a los funcionarios públicos, donde el derecho a huelga está prohibido, donde el derecho a manifestarse como de alguna u otra manera lo podemos manifestar otro tipo de funcionarios está limitado. Sobre los audios, el representante de la seccional de ANEP insistió en que nunca hicieron el llamado a un golpe de estado. Nosotros en ningún momento hemos hecho un llamado a la violencia, en ningún momento hemos incitado a la violencia y muchísimo menos vamos a pensar en un golpe de estado. Me parece que es una conversación lamentable que maximizan, que manipulan, igualmente me parece de manera indebida. En ANEP creen que el rol de seis días laborados y seis días libres es el más adecuado para la calidad de vida de cada uno y cada una de los policías. Pero para el director de la Fuerza Pública y viceministro de Seguridad, Juan José Andrade, este tipo de rol es prácticamente imposible por la falta de seguridad que esto generaría. Y ahora que se implementó desde noviembre del 2015 en Opala y en Heredia, no pasó nada, la seguridad se siguió brindando de la misma manera. Pero nuestros policías sí se sintieron muchísimo mejor, con más energía, con más ilusión, con más motivación. Y entonces, reitero, está desconociendo la realidad de la función policial. Las necesidades de la ciudadanía de 24 horas, una delegación de 12 policías solamente tendría en servicio tres policías por turno. Esa es la propuesta y eso es lo que le costaría a las comunidades este rol. Si nosotros aceptamos la propuesta de esta gente, mejor cerramos las delegaciones, paramos las patrullas, porque no se puede trabajar de esa manera. Este rol en disputa es el reemplazo del rol de dos días laborados de día, dos días de noche y dos libres, para al menos 2.500 policías.